El gran maestro de Galilea Fue por las calles hablando de amor Pero su pueblo al ver al maestro Aquel Dios del cielo no le conoció Grita a su pueblo, clama a su pueblo Crucificarle Pero el maestro al tercer día Entre los muertos resucitó En una nube se fue al cielo Estoy esperando, sé que volverá Vuelve maestro Vuelve maestro Vuelve maestro Te estoy esperando Aleluya Te estoy esperando Aleluya Te estoy esperando